Muchas gracias, bienvenidos de vuelta al programa. Para mí es un gran honor recibir esta noche a una actriz muy talentosa venezolana. La hemos visto en grandes telenovelas. Ella viene a presentarse en el teatro y es Norky Batista. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, tan bello, gracias. Qué honor. Gracias. ¿Cómo estás? Mejor sería chocolate. ¿Por qué esa frase, mejor sería chocolate? No la conocía. Bueno, es una manera diferente de decir bien, bien, mejor. Pero estarías mejor si te diera chocolate. Me gusta el chocolate. Entonces, a todo el mundo le encanta un chocolate. Cuando hasta la gente está deprimida, corre y busca un chocolate. Cuando la gente se siente mal, corre y busca un chocolate. Entonces, ¿cómo te sientes? Mejor sería chocolate. O sea, me siento muy bien. Correcto, correcto. Que se multiplique la unión, que se multiplique la información que se da en esta obra. Es una obra informativa, educativa, instructiva. ¿Es comedia? Es una comedia, sí. Hablamos del orgasmo de una manera divertida y jocosa, en donde la gente definitivamente puede escuchar hablar del tema de una manera divertida sin intimidarse. ¿Quiénes son Hablamos? Mi compañero, bueno, en realidad el monólogo es mío, yo sola. Pero tengo a un compañero de obra que hace las veces de mujer, se pone peluca, es muy divertido, la gente se estortilla de la risa en el momento. Mi compañero, en Venezuela estoy con Xavier Muñoz, pero ahora mismo no pudo acompañarme acá a Miami. Voy a estar con Gabriel Guerra, que va a ser mi compañero acá, también muy bueno, muy divertido, muy jocoso. ¿Y hablas de los orgasmos solamente femeninos? No, no. ¿Tú sabes que el orgasmo es, al igual que millones y millones y pública y público y pan y penes, el orgasmo es para hombres y mujeres? Sí. Pero es bien distinto, ¿no? Sí, bueno, de eso hablamos en la obra. Hablamos del orgasmo femenino, del orgasmo masculino, hablo de los hombres que son eyaculadores por naturaleza, porque no quiere ni lo quiere provocar, sino porque es una cuestión natural, es un don que Dios nos dio. Allí también dejo claro que el orgasmo es individual, ni la mujer es culpable de lo que siente el hombre, ni el hombre es responsable de lo que siente la mujer, aunque al hombre siempre lo han criado de una manera machista y dicen, el hombre es el que lleva pelos en el pecho y remolino en el cacao. Y tú dices, ¿pero qué es esto tan absurdo? Y entonces los hombres en ocasiones son... ¿Remolino en el cacao? ¡Aclárenme eso! Remolino en el cacao es una manera elegante de... El cacao es lo que... De describir el pelo en una zona que está cerca al pene. Es la noche del cacao. Exacto. Y pues, de verdad que está bien chévere. Hay una parte en la obra donde digo, por ejemplo, que los hombres piensan que... Es una obra que de verdad ha llenado sala de más de mil personas. ¡Qué bueno! La gente ha estado súper, súper pendiente de que se habla... O sea que Venezuela es un éxito. Venezuela es una locura. Estuvimos también en República Dominicana, gracias a Dios, sí. Estuvimos allí en la sala donde nos presentamos 500 personas. Bueno, mucha gente. Mucha gente. ¿Se ríen mucho? Desde el principio hasta el final, sí, claro. Igual cuando uno tiene orgasmo, en ocasiones te puedes reír. ¿Ah, sí? Puedes hacer un paréntesis, te ríes y continúas. ¿O no? ¡Ay, me vas a decir que no! No, eso es cierto, eso en mi caso, ojalá. No, eso es serio y así... ¡No! ¡No! ¿No? Yo creo que no. Yo creo que hay un momento en donde te puedes divertir. Puedes hacer una pausa, reírte y continuar. Se disfruta más. Sí, tienes razón, tienes razón. Tienes toda la razón. Una pausa, pero una pausa humorística... Siguiendo el juego erótico y el juego... Sí. También tiene que haber mucha comunicación allí en la pareja. En la obra hablo de la comunicación de la pareja. Baja autoestima. Pero te ríes. Conocimiento del cuerpo. Donde hay cosas que no se hablan. Simplemente la luz se apaga y punto. ¿No? Sí. O me tapo la cicatriz, o mejor me pongo el bebidor porque se me va a notar el cauchito. Y se privan de muchas cosas que al final no se toman en cuenta. Porque los hombres no están pendientes en realidad de ese tipo de cosas. No, 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 no. ¿Qué más da el cauchito? El cauchito es el rollito. El rollito, sí. El rollito que va saliendo de los laditos, que a veces uno no lo soporta. Yo, pero imagínate el cauchito. Yo tengo una fábrica de neumáticos. Yo te voy a estar mirando yo un cauchito. Pero son ricos esos cauchitos. ¿Por eso? ¿Uno tiene dónde agarrar? Claro, porque uno lo agarra y se... Para la curva. Para la curva. Y uno se sujeta de ahí y si no te caes. Dime una cosa. Yo tengo la impresión, pero de repente porque yo soy lento, ¿no? Que las mujeres, para llegar al clímax, se demoran un poco más que los hombres. Sí. ¿Eso es verdad? Sí, se tardan. Tengo la impresión de que las mujeres son más delicadas. Se tardan, se tardan. De hecho, en la obra, en la obra digo que según la Organización Mundial de la Salud, efectivamente, o sea, no es mentira, no es una teoría, es real. Hay un 70% de mujeres que no tienen orgasmo. ¿Qué dices? Un 70%. Eso es mucha gente, pero eso es... Y hay otra información todavía más increíble y es que hombres y mujeres solo tenemos 12 minutos de placer orgásmico al año. ¿Qué? Eso es delicado. ¿Eso tú sabes por qué se da? No, eso no es verdad. No, 12 minutos. Sí, claro que es real. O sea, los orgasmos que no tienen al año sumado son 12 minutos. Oh, te voy a decir una cosa. Eso tiene que ser entre los chavistas. No, 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 no. Claro, es que no hay tiempo para tener verdaderamente un orgasmo que puedas disfrutar. Pero en realidad un orgasmo es mínimo, dura segundos. No es el tiempo que estás... ¿Cuánto calculas que dura un orgasmo tuyo promedio? Bueno, el mío, el último, el que yo conté, el último, último, me duró 12 segundos. 30 segundos, 12. Aquellos me achi achi. 12 segundos. Me temblaban las paticas los 12, me iban para atrás, parecía el exorcista. Pero para llegar a esos 12 segundos sublimes, ¿cuánto calculas que hubo de preludio? Puede tardar, no hay un tiempo específico. El precalentamiento, hay mujeres que tardan mucho más. Exacto. Las mujeres somos románticas, sentimentales, emotivas. Sí. Un poco gastas, pues. Sí. Entonces, de eso depende también el tiempo que te puedas tardar. Increíble, 12 minutos al año. 12 minutos de placer orgásmico al año. Según la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo. Hay que mejorarlo. Total. Entonces, pues, por eso hablo de esto en la obra. Es una obra definitivamente para hombres y mujeres, porque el orgasmo es de hombres y de mujeres. Sí. Por eso deben ir en pareja. Y si no, yo he tenido función en donde he ido a interactuar con el público y me he encontrado a hombres solos. Ya. Y he interactuado con ellos. Bueno, van solos para verte a ti. Bueno, me imagino, supongo. Seguro. Pero igual, al final el mensaje es de comunicación de la pareja, de unión, de matrimonio, de estabilidad. Esa ruptura hoy en día tan loca, yo creo que se debe a esa poca comunicación. ¿Qué te han roto? ¿Qué era la ruptura? No, yo hablo en general, la ruptura de corazones. Bueno, me han roto muchas cosas, pero... Demasiadas rupturas ya. Sí, entonces no puedes seguir así. No, tenemos que ir a la publicidad, si me permites, Norki, querida. ¿Lo estás pasando bien? ¿Cómo no? Muy bien. Te prometo que va a ser breve. Y después de la publicidad, reanudamos la conversación. Ok. Pero es que tu forma de hablar es un poco orgásmica. Sí, ¿tú crees? Volvemos con más. Yo en eso... ¿Tú has dicho 12 segundos? 12 segundos. Está preocupado, ¿verdad? No, no, yo en eso soy como chantín. Yo voy a toda velocidad. Antes de que tú sepas que yo he terminado, ya yo estoy durmiendo. ¿Eyaculador precoz? Precoz, precoz. No. ¿Precoz? No. Oh, sí. Ya cuando te pusieron el micrófono, yo ya había terminado. Regresamos con Norki después de la pausa. Ya volvemos. Muchas gracias. La muy encantadora actriz venezolana que está de visita aquí en Miami, Norki Batista, ha tenido el gesto de pasar esta noche por el programa. Ella va a estar este viernes y el sábado en el teatro Chueil. Viernes y sábado a las 8 de la noche, si Dios quiere. Y has traído una comedia, pero que al mismo tiempo creo que es educativa, ¿no? Sobre la sexualidad humana, que ya has puesto en escena en otros países, principalmente Venezuela, ¿no? Sí. Hemos estado recorriendo toda Venezuela. Hemos hecho dos, tres funciones en un día, a petición del público. ¿Tanto como tres funciones en un día? Sí, en Maracaibo, la última vez que estuvimos, fueron tres funciones, una a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. ¡Qué éxito! Tres funciones en un mismo día, una obra que dura una hora 30 minutos aproximadamente, porque es un monólogo. ¿Ya te la sabes completamente de memoria? Total. Hay mucha improvisación dependiendo de la energía del público. Me gusta mucho interactuar con el público. No soy para nada rígida ahí en escenario. Me encanta ver cómo opina la gente, qué opina la gente. ¿Te cambias de ropa? Me cambio, sí. ¿Bailas? Un pedacito. ¿Cantas? Tarareo. Na, 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 na. Un poquito. ¿Y te ríes tú? ¿Tú te ríes? ¿Tú lo disfrutas? Sí, lo disfruto, lo disfruto mucho. Lo disfruto muchísimo. Y eso la gente también lo ve y lo siente. En ese momento cuando hago algún tipo de opinión según las caras del público, que además me encanta verles las caras, ¿no? Y me encanta... ¿Se escandalizan o...? Quizás. Hay quienes pues se intimidan un poco cuando tengo ese acercamiento directo a ellos. Me imagino. Sí, y es muy rico porque es como, me tocó, me tocó, me está tocando. Y hay esa parte rica que es la que me hace seguir porque la gente está agradeciendo la información que se está dando en la obra. Pero te refieres no a que estás tocando a alguien del público, sino a tocando un tema que le es familiar. Tocando un tema profundo, exacto. Un tema que además por medio... Yo me estaba ilusionando. Sí, bueno. Ya me iba a sentar en primera fila. Podemos negociar. Luciano Norky me va a tocar. Podemos negociar. Pero fíjate tú, la gente se ríe mucho de esa parte, una manera de mostrar que alguna vez te pasó lo que te están diciendo es riéndote. Sí, sí, sí. Por medio de la risa la gente te dice, guau, sí, a mí también me pasó de verdad, no estoy diciendo mentiras. Eso pasa en esta obra. Y por ejemplo, los hombres se ríen o se identifican con qué pequeñas miserias relativas a su sexualidad y a sus orgasmos. ¿Cómo...? ¿Cuáles suelen ser las disfunciones o las cosas que fallan en ese punto con los hombres? Hay una parte que le doy como consejo a los hombres y que incluso las mujeres al final me agradecen con los aplausos. Y es que, hombres, cuando ustedes tanteen allá abajo y eso no esté mojado, no le echen salivita, intenten más tarde. ¡Oh! Porque después cuando uno va a hacer pipí eso arde, duele, molesta y en ocasiones pica. Buen consejo. Sí, entonces usted no puede agarrarla a una al seco porque entonces no está bien. Y una nunca lo dice, una siempre se lo conserva. Sí. Entonces allí me dirijo a la mujer y le digo, lo estás haciendo mal. Él no es el culpable, la culpable eres tú. Ni él es responsable de lo que sientes tú, ni tú es responsable de lo que siente él. Sí, sí, sí. Entonces, hablo siempre de las dos partes, ¿no? Claro, pero da la impresión de que entonces cuando uno ve que no hay el clima propicio, uno tiene que replegarse, ¿no? Bueno, yo creo que de verdad es un tema de ser cuidadoso. Sí, sí, por supuesto, de ser sensible, ¿no? Sí, de ser cuidadoso. Yo creo que es muy importante que los hombres entiendan que no se puede uno, no puede uno ser tan egoísta, es decir, pensar en uno mismo, ensimimarse, terminar y ya. Y ya, y listo, ¿no? Hay que esperar a que la dama termine. Claro. Ya cuando la dama termina, uno se va donde la siguiente dama. Ay, además, ¿qué? No. Bueno, quiero decir, no sé, pero nunca terminará antes que la dama, ¿no? Bueno, por lo menos estar pendiente y hay una manera muy fácil de saberlo, también lo digo en la obra. ¿Cuál es esa manera? Se dilatan las pupilas. Oh, qué bien lo has ilustrado. Fantástico, fantástico. En toda mi experiencia amatoria nunca había tenido un rostro de una mujer tan dilatado como ahora. Nunca, nunca, nunca. A ver, a ver, de nuevo. Esto es increíble, esto es un orgamo de 12 segundos. Tengo uno tú conmigo. ¿Yo? ¿Con los dos? Vamos a dilatarnos. Dale. Muy bueno. No, muy bueno, no, muy malo. Yo estoy en desastre. No, pero está bien. Es una forma de pasarle un dato a los hombres, ¿no? ¿Te parece? Hay que estar atento a las pupilas. Sí, aunque yo le paso un dato a las mujeres. Le digo, bueno, pilas, puedes hacer... Pero un aplauso para nosotros. Pero eso me lleva al punto de que los hombres en realidad nunca sabemos cuando una mujer está aparentemente en ese momento de gran esplendor. Es muy difícil, pero... El hombre nunca sabe si es verdad o si la mujer está actuando. No, no, no. Sí lo puede saber. Lo puede saber. ¿Cómo? Por las pupilas. Claro. Es una manera más fácil de saberlo. Solo que la mujer también lo puede fingir. No pasa nada. El punto en esta obra es que no hay necesidad de fingir un orgasmo. No, no, no. No hay necesidad de dejar pasar una información que puedes compartir con tu pareja, con tu compañero, con tu amigo, con tu aliado, con esa persona que llevas agarrado de la mano. No hay que mentir. No hay que mentir. No hay necesidad. Igual yo no creo que nunca nadie contigo haya tenido que fingir un orgasmo. Bueno, yo tampoco he tenido necesidad. Porque hay mujeres que tienen múltiples orgasmos, hay mujeres que tienen uno, que tienen dos, hay unas que les cuesta más, hay unas que se vienen mucho más rápido. En fin, todas las mujeres somos distintas. Y además... Me pregunto cómo serás tú. ¿Con un orgasmo o haciendo la obra orgasmo? Tienes que ir el sábado a las 8 de la noche y puedes saber cómo soy yo. Voy a ir. Haciendo mi obra. Me voy a venir. Buenísimo. Nos venimos juntos en la obra. Un aplauso para Norkis Batista, por favor. Gracias por venir. Gracias a ti, mi amor. No se la pierdan. Este viernes y el sábado, Teatro Trail, 8 de la noche. A las 8 de la noche. Mi cuenta Twitter, arroba Norkis Piso Batista, para cualquier información. Señor Maduro, si usted quiere multiplicar de verdad los genes... Mire. Esto es lo que tiene que mostrar en pantalla. ¡Ja, ja, 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 ja! Esta es la verdadera multiplicación de los genes. Regresamos después de la noche. Esta noche al programa les vamos a dar al final un pene dulce. Perdón, un pan dulce navideño. Ya regresamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Eso fue todo por hoy. Gracias, Junior. Y gracias a nuestros amigos de Costa Rica, en particular a Leo Jiménez. Un aplauso para ellos.